¡Oiga, vecina! ¡Nero se va y evitamos un problema! ¡Verdad, vecina! Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con tu rival, la mujer cuando es celosa Con lo mío, mío, mío ¡Verdad, vecina! 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 Pues yo tengo un compresivo Que lo ajeno se respeta Y que para un perfecío Hay que ser mujer completa Con lo mío, mío, mío Con lo mío, mío, mío Por cuidarte de mi balda Por tratar de cualquier cosa Que escuchará un río pesido Cuarta tigra mariposa ¡Ay, vecina! ¡Cuidado con esas mujeres! A ver, todito con las palmas arriba ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Saludo a mi querido Estado Apure! ¡Saludo a mis paisanos! ¡Saludo para Cristia y Antonela! ¡Guerano! 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 ¿Tienen sueño? ¡No! ¿Y entonces por qué Carrizo no canta más duro? ¡Que! ¡Guerano! 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 Con lo mío, mío, mío. ¡Gracias!